Música ¿Qué tal queridos espectadores de Tiempo X? Hoy nos encontramos para compartir un programa verdaderamente especial. Hoy vamos a tratar el tema de la violencia de género conyugal. ¿Qué es la violencia? La violencia es la que se da cuando alguien de mayor poder ejerce un abuso sobre otra persona de menor poder. Es decir que estamos en presencia de un desequilibrio de poderes entre las partes. Si hablamos de violencia de género, debemos diferenciar que el sexo y el género son cosas distintas. Cuando hablamos del sexo, el sexo se refiere a las características biológicas de hombres y mujeres. Mientras que el género hace alusión a las características socialmente construidas para hombres y mujeres. De ahí que reconozcamos al hombre como masculino y a la mujer como femenina. Porque el género es el sexo socialmente construido. Quiero agradecer la participación del subcomisario José Luis Torres. Como así también del cabo Carlos Medina, diplomado en violencia de género. De la doctora Andrea Galeano. De la licenciada en psicología Raquel Bosio. Y del padre Gustavo Casas. Violencia de género conyugal. Un tema que nos preocupa y nos compete verdaderamente a todos. Porque la violencia de género que se da principalmente hacia la mujer no es un asunto privado. Sino que es una violación de los derechos humanos. Y los invito a quedarse. Respecto a la ley de violencia familiar, es un término muy genérico. En realidad en la provincia de Córdoba se llama ley 9.283. Y legisla justamente sobre el tema de violencia familiar y de género. Bueno, el objeto específico de la ley 9.283. Es detectar preventivamente, detectar precozmente la violencia dentro del seno familiar. Y erradicarla. Obviamente que el principio de detectar y erradicar es algo complejo y es algo que no va a llevar un día o dos días. El tema de la violencia es algo adquirido, es algo cultural en el ser humano. Y es muy difícil cuando se han adquirido ciertos conceptos en la sociedad, ciertas tendencias en la sociedad. Es muy difícil erradicarlos. ¿Cualquier mujer puede ser sometida frente a un agresor? Evidentemente no. Hay mujeres que de pronto, la primera vez que sienten un avasallamiento, una levantada de manos, o un grito más fuerte, dicen basta y ahí se corta, como debería ser. Y hay mujeres que, como yo decía antes, esperan siempre un cambio. Por lo general, estas mujeres, en nombre de algún mandato cultural, por ejemplo, como el a lo mejor llevar a una familia adelante, cosa que no ha sucedido en la suya propia, es decir, con sus padres, en nombre de muchas cosas que quisiera que anduviesen bien, y que también pagan un alto precio, soportando una pareja violenta, que por supuesto no va a cambiar, y que poco a poco las va desintegrando. Son personas que dejan de ser personas, es decir, se despersonifican, porque ya no tienen confianza en sí mismas, porque no creen en la posibilidad de hacer cosas nuevas, los objetivos quedan truncos, las metas quedan sin concretar. Entonces, es como que vislumbran un futuro sin futuro, donde tampoco solicitan mucha ayuda, si hay evidencias físicas, como heridas, golpes, moletones, por lo general los cubren, o se golpean por otra cosa, simulan, en realidad, una situación porque el hombre les hace creer, después de padecer tanto tiempo castigos, que son culpables de que él desencadenera. La mayoría de los casos son de violencia de género psicológico, o también se ve maltrato físico. Bueno, hay de las dos, pero es como que estamos en esta verdad, hay mucha violencia psicológica, y muchas veces las mujeres o las víctimas de violencia no saben cuál es la violencia psicológica, o sea, a lo mejor se asocian a violencia solamente a golpes, pero hay otro tipo de violencia que no se pueden objetivar lo que ellas no lo pueden notar como violencia, pero que les está perjudicando su calidad de vida, y su autoestima, y bueno, y entonces en la entregarista, y después con la que se tratamiento, se empieza a ver... En cuanto a la jurisdicción y competencia, la misma ley ha establecido, dentro de sus políticas públicas, ha creado en los mismos tribunales, en todas las circunscripciones judiciales, en los juzgados de familia, sus correspondientes mesas de violencia familiar. A su vez, la misma ley contempla, en su artículo 22, la participación de los jueces de paz, es decir, en los pueblos, en las ciudades pequeñas, o en los pueblos donde no hay tribunales, tiene competencia el juez de paz, el juez de paz local. Una persona que a lo mejor no es agredida físicamente, pero sí psicológicamente, tiene que asistir a un psicólogo, a los profesionales de la salud, o puede venir también a la comisaría. No, tiene que venir a la comisaría, hacerle la denuncia, y la autoridad judicial competente que intervenga en la causa, ordenará, tanto a la que denuncia, como al facultativo médico, que le haga cierto examen, porque tal vez la mujer va a ir a un facultativo médico a decir, me paso este problema, y el facultativo médico le va a atender como una mujer con un problema más. En cambio, el juez le va a pedir al facultativo médico, ese psicólogo, psiquiatra, quien fuere, igualmente a los asistentes sociales, le va a pedir, dentro de ese examen que se haga, más allá de la normativa que tiene un facultativo médico, le va a pedir ciertos puntos, que observe ciertos puntos, para determinar ciertos rasgos, si esta mujer realmente viene con anterioridad, porque, vos decís, sufrió un maltrato físico, y luego amenaza, viene siendo amenazada psicológicamente, viene siendo violenta, cuando hace la denuncia, no se va a castigar al golpeador, o al maltratador, por todos los hechos que vino, no, la denuncia es objetiva, así dice la ley, por cada hecho, es una denuncia, o sea, si le pegó, debe haber sido una denuncia, por lo mejor pisa, si psicológicamente la amenazó, o la maltrató, tiene que ser otra denuncia, y si es por el golpeador, otra denuncia es cierta, y es lo mismo, por cada problema, es una denuncia, que no se puede acumular, una denuncia acumula, en otro cuatro hechos, tal decirlo, como antecedente, ante esto que yo te digo, tras un examen psicológico, va a advertir el facultativo médico, que tiene ciertos rasgos, de sufrir mi valencia, de sufrir miedo, de sufrir terror, o lo que fuere, o pánico, por esta situación, o que cada vez que el marido, se enoja, la pelea, o se emborracha, o vuelve de tal situación, que es ahí normalmente, donde se queda marcada, esa situación, pero, no se puede hacer, un anuncio por todos los hechos, y a su vez, la mujer, si quiere ir por su propio medio, antes de venir a la comisaría, o facultativo médico, ningún problema, que lo haga, pero yo te quiero decir, que más allá de eso, el juez va a tomar, o el fiscal, va a tomar ciertos lineamientos, que la ley le ha exigido. Ciclo de la violencia, la dinámica de la violencia de género, existe como un ciclo, que pasa por tres fases, fase 1, acumulación de tensión, a medida que la relación, avanza, se incrementa la demanda, así como el estrés, de la persona agresiva, hay un incremento, del comportamiento agresivo, habitualmente, hacia objetos, más que hacia la pareja, por ejemplo, dar portazos, arrojar objetos, romper cosas, etc. El comportamiento violento, es reforzado, por el alivio de la tensión, luego de la violencia, la violencia se mueve, desde las cosas, hacia la pareja, y puede haber un aumento, del abuso verbal, y del abuso físico, el otro miembro, de la pareja, intenta modificar, su comportamiento, a fin de evitar, la violencia, pero el abuso físico, y verbal, continúan, la mujer, comienza a sentirse, responsable, por el abuso, el violento, se pone, obsesivamente celoso, y trata de controlar, todo lo que puede, el tiempo, y comportamiento, de la mujer, cómo se viste, a dónde va, con quién está, etc. El violento, trata de aislar, a la víctima, de su familia, y amistades, puede decirle, por ejemplo, que si se aman, no necesitan, a nadie más, que le llenan, la cabeza, de disparates, que están todos locos, etc. Esta fase, difiere según los casos, la duración puede ser, de semanas, días, meses, o años, se va cortando, con el transcurrir, del tiempo. Fase 2, episodio agudo, de violencia, aparece la necesidad, de descargar, las tensiones acumuladas, el abusador, hace una elección, acerca de su violencia, decide tiempo, y lugar, para el episodio, hace una elección, consciente, sobre qué parte, del cuerpo golpear, y cómo, y dónde, lo va a hacer. Como resultado, del episodio, la tensión, y el estrés, desaparecen, en el abusador. Si hay intervención policial, él se muestra calmo, o relajado, en tanto que la mujer, aparece confundida, e estérica, debido a la violencia, padecida. Fase 3, etapa de calma, arrepentimiento, o luna de miel. Se caracteriza, por un periodo, de calma, no violento, y muestras de cariño, y amor. En esta fase, puede suceder, que el golpeador, se haga responsable, de una parte, de lo sucedido, en el episodio agudo, dándole a la pareja, la esperanza, de algún cambio, en la situación, a futuro. Actúa como si, nada hubiese sucedido, promete buscar ayuda, promete no volver a hacerlo, etc. Si no hay intervención, y la relación continúa, hay una gran posibilidad, de que la violencia, haga una escalada, y su severidad, aumente en el futuro. A menos que el golpeador, reciba apoyo, y aprenda métodos apropiados, para manejar su ira, su estrés, esta etapa durará poco tiempo, y volverá a recomenzar el ciclo, que se retroalimenta a sí mismo. Luego de un tiempo, se vuelve la primera fase, y todo, comienza de nuevo. Acá hay un punto, muy interesante de agregar, que cuando se formula, una denuncia, por violencia familiar, normalmente hay dos delitos, uno es, el contemplado, en la ley 9283, ya sea por violencia física, psicológica, emocional, económico, sexual, sexual, y, normalmente hay, existe el delito de amenazas, lesiones leves, pueden ser abusos, puede ser incumplimiento, de asistencia, de los deberes de asistencia familiar, etc. Entonces, normalmente se pueden canalizar por dos vías, la vía penal, y por violencia familiar. Una de las cosas interesantes de esta ley, es que cuando el damnificado, acude solamente por la vía de violencia familiar, el juzgado de violencia familiar, tiene la obligación, de comunicar a la fiscalía, tal situación. Amén que después la fiscalía, ordene o no una investigación, amén que se siga la causa, por otro lado de oficio, en caso de que lo merite, o no. Pero, tienen la obligación de comunicarse. Si, un afectado, una víctima de violencia familiar, y formularle una denuncia, penal, por amenazas, o por lesiones leves, o por abuso, y no lo hiciera, por violencia familiar, a su vez, el Ministerio Público, a través del fiscal, del fiscal de instrucción, tiene la obligación, de informar, al juzgado de violencia familiar, sobre tal situación. Para que, el juzgado de violencia familiar, actúe en consecuencia, o no, si no lo considera necesario. Cuando hablamos de violencia de género, y del maltrato conyugal, específicamente, estamos en presencia, de una persona, que es víctima de la violencia, y hay otro que la ejerce. Es decir, son dos perfiles, que están predispuestos, a vivir, en un círculo de violencia. ¿Cómo se puede explicar, el perfil de la persona, agresiva? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende, en la relación? La persona que es victimario, digamos, que ejerce la violencia, normalmente ha vivido situaciones de violencia, es decir, que hay como una compulsión a la repetición, de algo que seguramente ha vivido en su infancia, padres golpeadores, hay situaciones de alcohol, de drogas, de celos, de falta de confianza en sí mismo, entonces no soporta, a lo mejor que su mujer lo supere, en algún sentido, ya sea económico, laboral, entonces las causas, siempre hay que buscarlas, y muchas veces no hay una sola causa, sino que es policausa. Que hay mucho para la víctima, y no para el victimario, o sea, para esta persona violenta, en un tratamiento profundo, por ahí se escapa, no, no basta, la cárcel o la destrucción, tenemos casos concretos que salen de la cárcel y también están violadas, entonces, ¿qué hacemos como sociedad, ante estos hechos? O sea, ¿cómo vamos a actuar, no solamente con la víctima, sino con los victimarios también? Uno de los sentimientos protagonistas, en estas situaciones, en estas relaciones, es el miedo. El miedo es uno de los peores sentimientos que puede tener en este caso, de violencia de género. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza, y el cambio da temor, da mucho temor. Temor a lo nuevo, a lo desconocido, a pensar si se va a ser capaz de enfrentar una situación sola, sea por lo económico, sea porque tiene que criar hijos, sea porque tiene que enfrentar un mundo laboral en el cual no se siente capacitada. Entonces, el miedo, el nombre del miedo, se deja de hacer denuncias, se deja de creer en lo mismo, se deja de confiar en que nos pueden llegar a ayudar, porque, bueno, las estructuras a veces no están dadas como para que esto funcione, y una denuncia sigue adelante, y entonces la mujer también se acobarda, se la llega a hacer, entonces, bueno, todo un dispositivo que hay que poner en marcha. La ley en sí misma es tan completa que establece todos los mecanismos, prácticamente todos los mecanismos habidos y por haber para que funcione. Uno de esos mecanismos es quién puede denunciar, y el otro, contiguo, es quién debe denunciar. ¿Quién puede denunciar? Puede denunciar el damnificado, un familiar directo, un vecino, un amigo, cualquier persona. Dentro de la misma ley se contempla la posibilidad de que el denunciante pida que su nombre permanezca en reserva. Después decimos quién debe denunciar. Bueno, a diferencia de otras leyes anteriores que trataban sobre violencia familiar, sobre violencia infantil, etc., esta ley establece que todo funcionario público que tome conocimiento de un hecho de violencia familiar debe denunciarlo. Y la misma ley establece que aquel funcionario público que incumpliere con esa obligación, con ese débito que le genera la ley, será sancionado. Entonces, debe denunciar un hecho de violencia familiar un policía que tome conocimiento de ello, una maestra, una enfermera, un médico, un funcionario municipal, es decir, todos, todas las personas que trabajamos de una u otra forma para el Estado, tenemos el deber de denunciar. En parte, dice la ley, cualquier persona puede venir. Entienden, siempre cualquier, cualquier persona, cualquier ciudadano que vea que le están pegando a una mujer o que el marido le está pegando a la mujer, puede venir y hacer una denuncia respecto a ese hecho. puede venir el padre, la madre, los tutores, los curadores, los curadores son aquellas personas de asignar para aquellas personas que son discapacitadas, digamos, cualquier otra persona no solamente la damnifica, lo que va a terminar haciendo, la damnifica y la ley pone términos, pone entre 24 y 48 horas, sí o sí va a venir a ratificar o rectificar. ¿Qué pasa si? No ha pasado, no ha pasado casos que no con denuncias formalmente escritas pero sí con denuncias verbales que nosotros acudimos a un lugar porque un hombre le está pegando a la mujer cuando llegamos al lugar no, no pasa nada. No ha pasado, aquí en Armando no ha pasado, en mi carrera me ha pasado el problema pero aquí en Armando yo te digo por lo menos paso entre 3 y 4 casos en donde hemos ido y es válida esa denuncia verbal, hemos ido, hemos visto a la mujer a simple vista no se la veía golpeada, se la veía bien y ella misma dice no, no pasa nada, en una de las ocasiones dice estamos charlando, cuando lo voy a decir nos llamamos porque estaba gritando y lloraba. Entonces, con ese mismo criterio el que viene a denunciar aquí y toma ese deber civil que la ley impone de decir, de denunciar lo que ve que está mal pero debe de denunciar sí o sí la damnificada de ratificar o rectificar. En esa rectificación o rectificación que te digo puede confirmar lo que esta persona vino y denunció y por lo tanto va a terminar confirmando y firmando lo que dice o desmitiendo o denegando lo que otra persona dijo. Y ante ese caso no hay ningún problema porque si una persona que viene a denunciar por otro a sabiendas o no de esa mujer porque ¿qué pasa? Vos pasas por la calle y ves que un hombre le está preguntando a la mujer y venía a hacer la denuncia por el escrito ni siquiera le avisaste a la mujer que vas a denunciar. Después nosotros sintamos a esa mujer y le preguntamos si quiere si ratifica o rectifica lo que vos dijiste. Si ratifica está todo bárbaro y sigue la denuncia. Si ratifica dice no, mire, esta mujer no es así lo que ella dijo ni buen problema vos no te vas a ver incriminado por una falsa denuncia ni por mucho menos. Nosotros se comunica la justicia y la justicia ordenará el archivo de la causa nada más pero no crea que aquel que vino a denunciar por otro va a tener algún problema si lo hace en ningún tipo de problema. Seguimos desarrollando nuestro programa especial violencia de género conyugal mujeres marcadas con fuego esto es que desde que se conoció el caso de Wanda Tadei la ex mujer del ex paterista callejero que fue quemada por su pareja en ese momento en febrero de 2010 ha hecho que se multipliquen los casos de estas características hombres que deciden quemar a sus parejas o ex parejas en diario la nación han explicado que la modalidad se repite como si se tratara de un ritual que aumenta en lugar de extinguirse y consultando a la casa del encuentro los especialistas y los trabajadores de dicho lugar han determinado que siempre existió la violencia pero no en la magnitud y en la medida en que nos encontramos en la actualidad según cifras que maneja dicha institución en Argentina más de 200 mujeres son asesinadas por año la mayoría son apuñaladas o variadas aunque el porcentaje de víctimas quemadas también es muy alto sin contar las denuncias registradas en 2012 unas 43 resultaron incineradas por sus parejas o ex parejas estos son datos que se registraron en agosto de este año si la persona que agrede es realmente consciente de lo que está generando en el otro digamos de que está generando un sometimiento de que está generando temor es consciente porque de hecho que con el sometimiento con el ejercer la fuerza física está mostrando su poderío ¿no? o sea quien manda acá quien es el macho de la casa acá se hace lo que yo digo todas estas cuestiones muy machistas muy enfermas si quieren que hacen prevalecer en el otro el temor y el miedo a poder llegar a hablar o a decir lo que está sucediendo ¿no? por ahí la persona víctima de violencia entra en un círculo bueno que es muy diferencial o sea en este sentido de que la pareja que está en situación de violencia está esto de violencia el arrepentimiento el te perdono y después surge de nuevo otra instancia la mujer o la persona víctima de violencia por ahí se siente culpable de que sí que realmente ella provocó que se desate un hecho de violencia y bueno ahí es toda una situación después un periodo de karma que se llama luna de miel y después otro hecho y así se va grabando la situación quienes están en ese círculo por ahí les cuesta ver la realidad de lo que está pasando hasta por ahí muchas veces por miedo o porque no lo pueden ver no se animan a hablar no se animan a exponer su situación por vergüenza muchas veces y siempre la víctima tiene su autoestima muy baja y en eso el víctima ya sabe consciente o inconscientemente cómo actuar en función a eso esto de la violencia de género existió siempre el maltrato tal vez pero antes el sistema estaba preparado realmente para eso porque la cultura era del sistema patriarcal donde el hombre que tenía las características realmente se lo impulsaba desde chiquito que era el que mandaba con el correr del tiempo y a partir de los diferentes estados que hemos pasado se ha logrado inserción de la mujer en diferentes espectros de la vida en espacios donde antes no tenía acceso y esto ha potenciado tal vez en que en algunos casos los hombres quieran sentir esas características en su casa de lo que era el sistema patriarcal exactamente de hecho que el hecho de que la mujer haya adquirido mayor independencia económica de que tenga lugares de trabajo cada vez más notorios que pueda salir fuera de su casa a trabajar y lo haga bien y lo haga como digamos no solamente por el hecho de trabajar sino porque económicamente es necesario todo esto ha generado un cierto desequilibrio en muchos hombres y hace que bueno claro que esto haya cambiado que ya no vivamos en una vida donde el hombre es quien ejerce el mandato sino que es parejo de hecho que todo esto se haya jornado y bueno gracias a Dios las decisiones se toman de a dos todo lo que se vive en la vida de pareja por eso es pareja por eso es equilibrio se tiende a que sea en forma conjunta se ha establecido una forma única de hacer la denuncia y se llama es un formulario que se llama anexo 2 una vez suscrito el anexo 2 ya sea en sede policial en el juzgado de paz en sede de tribunales ese anexo supongamos estamos en una comisaría en una ciudad como Hernando ese anexo lo puede tomar el funcionario policial lo completa en él se establece si se pide de parte de la víctima si se solicita una restricción de contacto en caso de que las partes estén separadas o una exclusión del hogar en caso de que el agresor o agresora esté conviviendo con la víctima no es más allá de pedirse de inculpo o no de querer levantar la denuncia o no no solamente que no han hecho eso sino que a su vez se han vuelto a juntar por lo que están desobedeciendo una autoridad y ya están cometiendo otro delito el marido el marido de haber maltratado a la mujer ya sube de eso debe ser una orden de una autoridad competente que es un juez entonces te digo que eso lo hemos chequeado y lo hemos visto a hombre y a mujer de un matrimonio haberse vuelto a haber estado juntos nuevamente después de una denuncia de una denuncia de una denuncia familiar sin poder resucitar y eso lleva un cauce tiene la audiencia se los cita y se prevé un montón de cosas entonces eso es lo peor no solamente que porque así como se juntaron nuevamente para estar bien se fue el mundo para terminar mal y es lo que a uno y estas leyes apuntan a evitar mal mayor y uno que hace tiene por obligación a cumplir la ley trata de que eso no termine un mal mayor de allá que vienen los problemas que después dice que la autoridad no hace nada que la justicia no hace nada que la policía no hace nada pero lo hacemos pero la gente no toma conciencia las decisiones tomadas establecen después de acuerdo a la reglamentación de la ley un determinado tiempo en que no se puede dar marcha atrás es decir la medida tomada de restricción o exclusión no se puede dar marcha atrás así porque sí para eso para que el juez pueda dar marcha atrás y permitir a la víctima y agresor volver a tener contacto es necesario estudios tratamiento psicológico de ambas partes es necesario puede imponer el juez otras medidas como visitas por interpósita persona etcétera etcétera pero ya es ya es meternos en algo más específico de tribunales así que bueno lo vamos a dejar por ahí en cuanto a la parte procedimental el problema es que cuando se lo cita a audiencias posteriormente o en la vida cotidiana vuelven se hablan se piden disculpas la mujer lo disculpa y viene la mujer a levantar la denuncia nosotros tenemos directivos desde el tribunal actuante ya sea el fiscal o el tribunal de familias que la mujer vaya allá a reutarse o levantar la denuncia no aquí nosotros no tenemos permitidos pero te decía peor aún porque la mujer ni siquiera viene a levantar la denuncia y nosotros hemos constatado casos que han estado juntos nuevamente a lo largo de este programa especial hemos tratado lo que es la violencia de género conjugal hemos desarrollado cuáles son las características de la persona víctima cuáles son las características de la persona victimaria cómo se van dando los diferentes perfiles para que realmente se produzcan hechos de violencia cómo hay una persona que ejerce poder y cómo hay otra que se deja dominar cómo hay otra que guarda silencio que mantiene vigente ese sentimiento tan negativo que es el miedo que le impide comunicarse la idea de este programa es poder llegar a tiempo en el caso de que haya alguna persona que advierta que en su casa se estén dando los casos de violencia psicológica de violencia física de violencia sexual de violencia económica psicoemocional etcétera pueda tomar las medidas convenientes para que la historia no termine en una tragedia como podemos ver a menudo en los noticieros qué se puede hacer específicamente en Hernando cuál es el consejo que se les da a las personas víctimas de violencia de género conyugal que recurran a un médico que recurran a un especialista de la salud a un psicólogo que vayan a hablar con el cura que vayan a hablar con la policía que vayan a hablar con el juez de paz porque realmente deben estar preparados para actuar específicamente en Hernando se está trabajando para poner en marcha el programa la comunidad organizada la comunidad organizada en realidad no está solamente para resolver los problemas de violencia de género conyugal sino para resolver todos los problemas de violencia la violencia en todas sus categorías y en todos los ámbitos que se pueden estar presentando la idea es poder trabajar interdisciplinariamente con todos los órganos competentes que tienen la responsabilidad de resolver este tema este proyecto nace desde el esceno del área de salud y de acción social de la municipalidad de Hernando que actualmente está coordinado por la doctora Andrea Galeano y que está trabajando conjuntamente con la trabajadora social María Eugenia Sánchez y la psicopedagoga Vanessa Vergesio por ahí estamos acostumbrados a hablar acerca de las situaciones de violencia que se dan dentro del ámbito privado en la casa cuando la pareja está establecida pero recién estábamos hablando acerca de que muchas veces ocurre para bien de la mujer que hay un familiar una persona que ha herido un vecino o un profesional de la salud que advierte a esta persona y decide terminar con esta relación los medios de comunicación lo que están mostrando últimamente es que cuando se producen las situaciones trágicas o donde las mujeres víctimas ya fatales de género son personas que decidieron terminar con la relación es decir en este caso es como que se potencia desde el lado de la persona agresiva su odio su sentimiento negativo que no la deja vivir si no es con él porque terminan en una muerte ahí notamos y podemos observar digamos el grado de patología y de enfermedad que tienen estos hombres ¿no? estas personas de hecho que la frase que se escucha es si no vivís conmigo no vivís y a tal grado de matar a alguien y de muchas veces muchas no lamentablemente pero muchas veces quedar presos de por vida entonces ahí uno como que piensa realmente qué grado de enfermedad tiene una persona para llegar a cometer un acto contra alguien supuestamente querido con tanta alevosía y hasta comprometer su vida a futuro ¿no? o sea realmente es grave y lamentablemente lo vemos cada día más y pareciense que cada vez escuchamos cosas que son cada vez peores o sea como que uno no lo pensaría y es tan tan terrible una vez que viene una mujer víctima de violencia de género habla con ustedes cómo es el procedimiento a seguir bueno pasa que muchas veces como te comentaba anteriormente no vienen por violencia a lo mejor eso sí surge en el marco de la entrevista o por situaciones que van llevando a que la mujer o quien sea víctima pueda contarnos entonces ahí empezamos de esta manera en el equipo hacer un informe de la situación cuando cuando la persona está preparada a través de una trabajadora social se acompaña a la persona a hacer la denuncia o la exposición lo que sea a la policía se comienza a contener tanto psicológicamente como socialmente si necesita tratamiento obviamente biomédico también lo recibe y en casos bueno que tenga por ahí muchas veces tiene que intervenir juzgado mandamos un informe a juzgado para ya que sepa de la de la de la situación bueno en algunos casos tuvimos que guardar a la persona algunas con lesiones puntuales o con riesgo importante aquí en el hospital con un tratamiento y con una contención adecuada cuando no hay una red familiar o social que la pueda contener entonces supongamos que surge en Orlando una víctima de violencia criminal supongamos para poner una hipótesis una mujer que ha quedado con dos niños en la calle porque el marido se ha la ha violentado la ha amenazado y la ha echado de la casa esa mujer no va a quedar en la calle esa mujer la policía el juez de paz acudirá al al secretario de desarrollo económico y social se la llevará a un hotel se la llevará al hospital en el hospital será alojada tendrá acceso a una cama a un baño a una comida caliente es decir no va a quedar en la calle ni va a quedar tampoco en la sala de espera de la policía que no es un ámbito apropiado para una mujer con niños que ha sido victimizada por su pareja por su cuerpo nos da cosas de pensar y de ver de que ciertos matrimonios ciertas parejas restringidas no hagan caso la orden que se le ha dado por parte de la autoridad competente que no es la policía es el fiscal o el juez entonces nosotros apelamos a que se le den cumplimiento esas órdenes y si ellos tienen su voluntad de volver estar juntos compartir que vayan al tribunal que actúa porque así está previsto tengan la audiencia correspondiente y bueno ya allí que se determine los carriles hacia ir y los caminos hacia ir que no hagan cada uno lo que quieren porque si no después termina mal y sabe quién termina recriminando los familiares de esa gente muchas veces se da que las parejas vuelven a tener contacto no corresponde mientras esté en vigencia la exclusión o la restricción dictada en primera instancia por el juez de paz y ratificada por el juzgado de violencia familiar o directamente por el juzgado de violencia familiar las partes víctima y victimario no deben tener contacto y lo hacen los dos están cometiendo el delito de desobediencia a la autoridad y los dos se están exponiendo a ser aprehendidos por la policía a ser imputados de ese delito a mí de que vayan presos o no pero se están exponiendo a que sean imputados de ese delito ¿qué hacer? ante estos casos es muy difícil porque ¿cuál es el espíritu de la ley? el espíritu de la ley no es desarmar a la familia desarmar la pareja el espíritu de la ley aunque parezca mentira es todo lo contrario la ley el espíritu de la ley lo que quiere es corregirlo es armonizar es erradicar esa violencia entonces le pedimos a esta gente más que nada a las mujeres que son víctimas de esta problemática que más allá de realizar la denuncia y una vez confeccionada la denuncia cumplan las órdenes que se les da por parte del juez y ha llegado el momento de presentar de presentar la palabra del padre Gustavo Casas particularmente creo pienso que la palabra del padre es muy pero muy importante la palabra del cura nos acerca más a Dios que muchas veces nos trae una respuesta nos trae una decisión y nos trae un alivio para la vida el padre Gustavo Casas hace un análisis de lo que es la violencia de género conyugal en la actualidad la compartimos luego la persona o las personas involucradas cuando se dejan ayudar por Dios ya está el 80% de las cuestiones solucionadas es impresionante o sea la buena noticia la cual doy la vida y damos la vida y que seguimos al Señor no nos falla el Señor cuando te ha prometido ayuda vengan a mí los que están afligidos y agobados yo los aliviaré Él cumple y es un caballero es el Señor y por eso estamos proveídos continuamente de la buena noticia del Señor vale la pena recurrimos a los profesionales recurrimos a la medicación recurrimos a que nos sostengan psicológicamente bueno será una muleta pero las situaciones de fondo esas sí las puede resolver el Señor se los aseguro acérquense al Señor yo estoy aquí también como sacerdote para ayudarnos escucharnos y voy a poner las palabras más adecuadas para cada una de las situaciones antes de finalizar el programa quiero remarcar que el objetivo de esta edición especial de Tiempo X con violencia de género conyugal ha sido poder llegar a los diferentes hogares para que si hay alguien que en su casa si hay alguien que ha advertido que haya alguna persona de su familia algún vecino que esté padeciendo este flagelo que esté siendo víctima de la violencia pueda tomar las medidas correspondientes sepa cómo actuar sepa a quién recurrir a quiénes podemos recurrir podemos recurrir a la policía podemos recurrir al juzgado de paz podemos recurrir a los profesionales de la salud para poder manifestar el problema porque cuando uno reconoce el problema es ahí cuando realmente puede aparecer la solución cuando se puede empezar a buscar las alternativas para solucionar el hecho el primer paso siempre es el reconocimiento del problema realmente espero que haya servido si hubo un caso que se reconoce a partir de este programa sinceramente de corazón ya me sentiré un poquito satisfecha muchas gracias por su tiempo muchas gracias por escuchar nos despedimos de este programa especial con la siguiente reflexión recibí flores hoy no es mi cumpleaños ni ningún otro día especial tuvimos nuestro primer disgusto anoche y él dijo muchas cosas crueles que en verdad me ofendieron pero sé que él está arrepentido porque él me mandó flores hoy recibí flores hoy no es nuestro aniversario ni ningún otro día especial anoche me aventó contra la pared y comenzó a ahorcarme parecía una pesadilla pero de las pesadillas despiertas me levanté esta mañana dolorida y con golpes en todos lados pero sé que él está arrepentido porque él me mandó flores hoy recibí flores hoy no es el día de San Valentín ni ningún otro día especial anoche me golpeó y amenazó con matarme ni el maquillaje ni el maquillaje o las mangas largas podían esconder las cortadas y golpes que me ocasionó esta vez no pude ir al trabajo hoy no quería que se dieran cuenta pero sé que él está arrepentido porque él me mandó flores hoy recibí flores hoy no era el día de la madre ni ningún otro día especial anoche me volvió a golpear pero esta vez fue mucho peor si logro dejarlo qué voy a hacer cómo podría yo sola sacar adelante los niños qué pasaría si no falte el dinero le tengo mucho miedo pero dependo tanto de él tanto que temo dejarlo pero yo sé que él está arrepentido porque él me mandó flores hoy recibí flores hoy hoy es un día muy especial es el día de mi funeral anoche por fin logró matarme me me golpeó hasta morir si por lo menos hubiera tenido el valor y la fortaleza de dejarlo si hubiera aceptado la ayuda profesional hoy no hubiera recibido flores al final el amor que recibes es el amor que das lo menos no 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 Gracias.